Lulitos, en el vídeo de hoy Tony, de momento, te tengo en el cerebro Pero bueno, Candy, este tradillo se queda muy por debajo, eh No, no, no Es guau 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 Tum, tum, tum Me he viciado a hacer este movimiento y es como muy turbio Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, Tony, ¿qué? O sea, ¿qué? Hola, chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque estamos aquí con el nuevo pescadito en su versión neón Sabéis que en la actualización de el jueves pasado Pusieron las nuevas mascotas meme en las que entraba la oveja, el huevo de rana y el pez Y básicamente esta es la segunda mejor de todas esas mascotas Porque el huevo de rana era no común El pez era raro Y luego teníamos la oveja, que era la de Robux, que era ultra rara, ¿vale? Pues hemos ido un poquito por orden A ver si esta semana podemos traer también, tradeando la nueva oveja en su versión neón Pero bueno, que hoy lo vamos a tradear Ya sabéis cómo funciona esto Vamos a estar con Lulitos El que mejor ofrezca será el que se lo lleve Voy a ver las ofertas de todos Sea alguna que me gusta, le diré que se queda hasta el final Y os digo rápidamente cómo no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por parte ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial Que podéis seguir usando el Starco de Zeta Luling Vuestra compra de Robux Que os agradece un montón Como creadores de contenido Dejar muchísimos likes A ver si llegamos a los mil likes en este vídeo Voy a poner tradeo nuevo Pez, ahí está, pez en neón Por la mejor oferta Vale, voy a poner esto Hay que explicarlo bien Y vamos a irnos a la parte central A ver qué nos ofrece la gente No sé qué nos van a ofrecer Yo estoy nerviosa Estoy nerviosita, eh No puedo engañar al mundo No puedo engañar al mundo Pablo Pablo me manda a tradeo Vamos a ver qué me ofrece Pablo me rechaza a tradeo Se ha vuelto loco Vamos a ver Tony, Tony Tony, Tony Me pone un lobo fantasma neón Que monte que huela Un gato de la fortuna Que monta una abeja reina Que monte que huela Y un T-Rex Creo que esta oferta me gusta El Kirin que monta me da un poquito igual Arminio neón Ostras, Tony Ostras, Tony Que se está dejando aquí Medio inventario Tony me gusta Tony me gusta Me gusta mucho Quédate y seguiré viendo Vale, voy a seguir viendo Pero Tony de momento Creo que se lo podría llevar perfectamente Espera Dime Ojo Me va a decir Ahora toma La mejor No terminé Ah Ah, que no ha terminado Ah Que no ha terminado Pero bueno Mergiori neón Pero bueno Pero qué es esto ¿Qué está pasando? Muñeco de nieve que monta Pero bueno, Tony Pero bueno, Tony Dándome aquí todo su inventario Perezoso terrestre neón Vale Hola Te has vuelto loco Quédate Que de momento Te lo llevas tú O sea Tenemos aquí Ni más ni menos que Cuatro neones Vale Ninguna se puede conseguir Muñeco de nieve Tres legendarias O sea Yo estoy flipando Muchísimo Y bastísimo Tony De momento Te tengo en el cerebro Vamos a seguir viendo Candy Arizonita ¿Qué me ofreces? Chan 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 Vale Oso de estrellas Vale Legendaria number one Oso de agua Bajamos al terraria Y ya no es legendaria Me pone triste Me pone triste No os voy a engañar Oso lunar negro ¿Qué está pasando? Huevo de rena ¿Qué está pasando? Es como que me está poniendo aquí Pues lo que va pillando ¿No? En plan de Ha hecho la escala Oso legendario Oso ultra raro Pero bueno Candy Este tradeo se queda muy por debajo ¿Eh? No, no, no Esto acaba de salir Independientemente de que lo estéis viendo el lunes Lo estoy grabando el viernes al mediodía ¿Vale? Y de hecho lo tengo desde el jueves por la tarde Pero es que por la mañana no os conectéis porque tenéis cole Entonces eso Que ha salido muy rápido Obviamente no lo puedo estar tradeando por nada O sea, tengo que dar cosillas Y al final Lo que me estaba ofreciendo de los osos Se podía conseguir gratuitamente En la actualización del año Nuevo lunar chino Entonces no tiene sentido Vamos a ver Oli Lui Lleve siglos para mandarte trade Oli ¿Cuál es tu oferta? Vamos a ver Un dragón polilla Y cuatro pescaditos Creo que va a poner Es su idea Cuatro pescaditos y un dragón polilla Bueno La intención está Al final saldría ganando En caso de que suba los pescados Y tenga el tiempo Pero La oferta de Toni Era mucho mejor Me ofrecieron Algo mejor Pero gracias Por intentarlo La oferta de Toni Ha sido una Maldita Locura Es que no sé explicar Con palabras Lo que he sentido yo O sea, no sé explicarlo Malisedac Vamos a ver tu oferta Tantantantantantantantan Estoy nerviosa Estoy nerviosa Por ver que me ofrecen Foca Meganeón Ojo Una Meganeón Que realmente Me da igual Es una Meganeón Pero una Meganeón Que no me gusta Y al final La M no vale tanto Si a ti la mascota que te están ofreciendo No te gusta, y en este caso La foca meganeón es una mascota que a mi No me interesa mucho, de hecho siempre Lo he comentado en varias ocasiones Que la hice y no me gustaba Entonces, sorry, lo siento muchísimo Es algo que he dicho muchas veces Es una meganeón, es una locura Porque es una meganeón, pero es que no me gusta No me gusta, no me gusta, y al final Una tiene que tradear, como siempre digo Y al final es un lema que tenéis que tener todos No tradéis por ganar más o ganar menos Simplemente tradead Porque lo que os ofrece nos gusta Y porque realmente merece la pena Para vosotros, Guille me ofrece Un tigre alado que monta y un fénix que monta Dos mascotas bastante interesantes, una de Robux Que ya no se puede conseguir, y el fénix que tampoco Se puede conseguir, y un Perro esqueleto Ojo al dato, y también el muñequito Este de mascota de bolas de nieve Está muy muy bien esta oferta Pero creo que la de Tony me había gustado más Porque habían tres legendarias, habían varias neones Entonces de momento, aunque no hubiese ninguna de Robux Creo que me quedaría con esa Es muy buena Pero me gustó más otra Vale, vamos a ser sinceros Ante todo, es una oferta buena Me ha ofrecido un perezoso terrestre neón Que es una de las neones que me ofrecía Tony Eh, tengo dudas Tengo dudas Porque Tony me ofreció varias neones Y tres legendarias Entonces estoy Liada Porque la suya Me gustó mucho También Y esta me está gustando también Porque el tigre alado es una mascota que me gusta El fénix es una mascota que me gusta Y lo sabéis, los que me conocéis Vale, o sea, lo he dicho Siempre Oh, vale Añade roca neón Uff Está siendo doloroso para mí Wolpertinger neón Que bueno, no suma mucho la verdad Y... Wolpertinger neón es que no me gusta Pero roca neón No sé que me gusta Wow 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 De momento ¿Quién se queda el pez? Preguntan por aquí Un pingüino Oh my god De momento El pez se lo queda Guillemga Que ha ofrecido Cuatro mascotas de Robux Y tres neones Y una legendaria Vale Pongo aquí el aviso Vale Porque realmente esta oferta Quédate Y seguiré viendo Me volví loco Se ha vuelto loco La mariposa naranja Me gusta muchísimo Pero a lot O sea, no sé explicarlo Por qué Pero me gusta muchísimo Es una mascota monísima Fan de Mirta Vale, no sé quién es Mirta Pero... Es tu fan Esta chica Vale, ¿qué me ofrece? Chan, chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Me he viciado a hacer este movimiento Y es como muy turbio Pero me relaja las manos Porque yo soy una persona Muy nerviosa ¿Vale? Me ofrece un huevo de rana ¿Qué? O sea, ¿cómo te voy a aceptar esto? Por favor ¿Cómo te voy a aceptar? Rechazando Vale, vamos a seguir viendo Tony me vuelve a mandar tradeo Tony se pica Tony, hay pique aquí, ¿eh? Pique O sea, tigre al lado Me ha puesto Eh, quiero mejorar la oferta Ok Vale, hay pique Vamos a ver qué me ofrece Tony ¿Vaca neón? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, Tony, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué, Tony? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, vaca neón Pero escúchame, Tony ¿Tú qué te has tomado Antes de venir al vídeo? ¿Pero esto qué es, Lulitos? Yo estoy flipando Eh, ¿estás seguro De esto? Chicos, eh Hola Hola, chicos Si algo avísame Vale, eh Eh, quédate por favor Quiero ver Alguna oferta más Porque el vídeo se quedó Muy corto Pero literalmente Nadie podrá Igualarte Si quieres que cambie algo Avisa No, no hace falta O sea, no hace falta El Kirin no me gusta Pero no hace falta De verdad O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Yo me acabo de morir muerta O sea Eh No puede ser Quédate, por favor No te vayas Por favor Es que estoy flipando Estoy hasta nerviosa Y todo Me he puesto roja Qué fuerte Me espero Me encanta la vaca neón ¿Sabes que la tengo en miga neón? Pero es que el neón Es una mascota preciosa Es que es preciosa No sabría explicarlo Y me encantaría tenerla en el inventario No sé si la tengo De hecho La verdad es que no sé si la tengo ya en su versión neón No la tengo en su versión neón Pero es que en su versión neón es tan linda Es tan sumamente linda Adri me ofrece un gato momia negro neón Un gato de bengala neón Es que es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Es que estoy hasta temblando Estoy hasta temblando Vale Huevo de rana Bueno Un minion Bueno Adri no me está gustando mucho Tigre Ya está poniendo aquí cosas que a mí no me gustan Así que vamos a rechazar para ver Una única oferta más Y si realmente esta oferta Eh Supera A Tony Pues tendré que tradear Pero dudo mucho que puedan superar una vaca neón O sea Es que lo dudo muchísimo en el alma Vale Kalevi Kale Bye No sé cómo decir tu nombre Pero me ofrece tigre en un ardorado Guardia león Lo ha quitado Que nervios Que nervios A tu persa Por favor Pero si esta mascota era gratis Esta mascota era gratis Vale Vamos rechazando ya Tony Ve mandando trade Que Me quedo contigo O sea Me quedo contigo Pero ya de ya O sea Estoy viendo estas ofertas Y es que Es que es muy fuerte lo de Tony Es que es muy fuerte Es muy fuerte Déjame añadir Me han dicho por aquí Ah no Pero no soy yo Le está hablando otra persona Hola Hola Ofreces Ah vale Me está ofreciendo un Alcón Un tejón neón Aquí está el alcón Tejón neón Vale Como tal esta oferta es buenísima Pero es que Claro Es que viendo la Esta oferta es buena Es que es buena Es buena Es buena Pero es que Me ofrecieron Una barbaridad Voy a ser honesta contigo Vale O sea Es que Carolina No es mala Porque es un tejón neón Pero es que La de Tony Es que la de Tony Vamos a ver si podemos ya aceptarle Porque Tony me ha robado el corazón Tony Manda trade Por favor Tony ya está Chicos Chicos Ok lunitos Pues el tradeo ya está realizado Bueno Está en proceso de realización Yo de verdad estoy flipando Con lo que acaba de pasar Bueno Con lo que acaba de pasar En el día de hoy O sea Es que no No me lo estoy creyendo O sea Es que no me lo estoy creyendo Esta barbaridad Yo venía feliz De hacer estos vídeos De tradeos Pero no sabía Que esto era lo que iba a conseguir A cambio Es que estoy flipando Todavía no me lo creo Temblando Todo mal Todo mal Bueno en verdad Todo muy bien Que dejo el vídeo por aquí Que espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua